Bueno, obviamente estamos muy pendientes de lo que está sucediendo. Nosotros como entidad federativa fronteriza tenemos muchísima relación. La gobernadora tiene una excelente relación con el gobernador Ducey de Arizona. Como ustedes bien saben, entre ambos le han dado vida o están retomando esto de la megaregión sonora Arizona. Nosotros continuaremos y hacemos votos porque este llamado al que está haciendo nuestro presidente Enrique Peña Nieto al pueblo estadounidense que sepamos cómo construir lazos o reforzar los lazos que ya tenemos entre ambos países y que estas declaraciones lamentables que no permeen. Yo soy de Nogales, soy de frontera y le estoy apostando mucho que no solamente el comercio sino la fraternidad y los lazos sanguíneos que tenemos de ambos lados de la frontera se sobrepongan a este tipo de actitudes y de políticas que al parecer están queriendo plantear en el ámbito fronterizo. Seguiremos trabajando, la gobernadora lo ha dejado muy claro. Estaremos haciendo de esta región una región competitiva y atrayendo inversiones como las que se han anunciado hasta hace poco. Gracias. 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 Gracias.